Vamos a declarar que los cielos y la tierra son del Señor Llegó la hora y tiempo es de encender Tu altar con nuestra adoración Inclina tu oído Dios Derrábate Haz descender tu espíritu Sobre nosotros Sobre tu pueblo Sumértenos en ti Y cantaré tus maravillas Y danzaré en tu presencia Me alejaré en tu justicia Tú eres aquel día a buscar Oh, fluye Llegó la hora Llegó la hora y tiempo es de encender Tu altar, tu altar con nuestra adoración Abre los cielos, abre los cielos justo aquí Derrámate, haz descender tu espíritu Sobre nosotros, sobre tu pueblo Encajaré tus maravillas Y danzaré en su presencia Y me alejaré en su justicia Y tú eres a quien vine a buscar Los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay Es tuyo, es tuyo Decláralo Los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay Es tuyo Vamos, decláralo Los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay Es tuyo, es tuyo Los cielos y la tierra Los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay Es tuyo, es tuyo Lo proclamamos Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Y cantaré Y cantaré tus maravillas Y danzaré en tu presencia Me alegraré en tu justicia Tú eres, tú eres a quien vine a buscar Y cantaré Y cantaré tus maravillas Y cantaré tus maravillas Y danzaré en tu presencia Me alegraré en tu justicia Y cantaré tus maravillas Tú eres a quien vine a buscar Tú eres a quien vine a buscar Tú eres a quien vine a buscar aquí ¡Gracias!